Hola chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo Bueno, prácticamente tú lo tenéis ahí en el cuadrado ese Se llama Tomorrow, vale, lo de Tomorrowland, pero que tanto es land A ver, este juego vale en el TapTap Play Store chino A veces suelo indagar un poco por ahí, pero como no me llama ninguno Y luego he visto este y he dicho, pfff, por probar y a ver que tal sale Así que, a ver, eh, sí, eh, tu madre, no es conmigo A ver, eh, ah, sí Vale, eh, yo qué sé, macho, yo qué sé ahora Todo así Eh, ahora, Justin Bieber, no, gracias Más o menos, no, viejo, no Es que ahora, macho, en qué momento Bueno, ah, más o menos, sí, ahora, te hago un púrculo A ver, este, este juego es, por lo que ponía la descripción y todo eso Es un mundo abierto en el cual, joder A ver, juego así de PC, venga, repita El Rust, o, sí, pareció el Rust, pero que puedes construir, sí, esto, es eso Es parecido Le da el mismo estilo, pero a saber lo que sale aquí Cazar, construir una base Y algo así Bueno, como podéis ver, ¿no? Sí, eso es lo que he visto, una valla de eso Eh, a ver, va muy bien Vale En unas barris, vale Sí, no sé lo que, ni lo que puede salir de aquí Uu, uu, vale Eso no es lo que es Vale, arriba había ola de la vida La agua Eso será Comida, el amarillo Y las estrellas será la experiencia Vale, esto es comida Eh, ¿a dónde me lleva esto? Ah, bueno Y por lo visto, sí, también hay ¿Veis? Lo decía porque vi lo de la mierda Bueno, pero hostia Algo es algo Vale Eh El juego así de móvil muy conocido El juego ese de zombies, tío Que, ay, ¿cómo se llama? Las Dayonne Las Dayonnears Coño Me ha salido la primera Es igual eso, ¿vale? Como podéis ver Lo de aquí, ¿vale? Es lo mismo, pero Mundo abierto Eh, depende hasta qué punto Eh, la versión es 0.1 Ya podéis ver cómo va a ir esto, ¿no? O sea, cositas básicas Cositas básicas No te voy a decir yo Ah, escucha Que lo crastea Ah, no No lo crastea de una Lo va creciendo poco a poco Vale Estoy aprendiendo Cómo se hace Vale Vale Prácticamente Típico tutorial ¿Ves? Lo hicieron el de Rus Por esto Y es que esto en teoría es Eh, mundo abierto Online Es que puedo decir que esto es Rus más Lerta y Unidas Junta esos dos Más o menos Es que no sabría decirlo Yo cuando me quiero explicar Quiero decir tantas cosas A la vez que no No me explico ni yo Escucha, ya que estás Escucha, pilla A ver, por ahora Le veo bien Vale No A ver Poco a poco todo, ¿no? Flechas Vale Pues Speed Ah, no Vale No, flechas no Lanzas, gilipollas Vale Me he hecho dos sin querer Bueno Igual Cuando llegue a esa parte ¿Qué cuño saldrá? Bueno Ay Qué tocuchillo, primo Sí, hueso Eh, pieles Y esas cosas Esta madera Vale Voy lo más rápido Que puedo, ¿vale? Así que, bueno A mí no le da esta Lazo automática No hay talar Creo que no No, lo hay talar No, pero Lo que apunte Que apunte al objetivo Solo sí En el sentido Este A ver Por ahora Lo que veo Va bien No le veo nada Raro Recoleta piedra Vale Stony 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 ¿Cuesta el quinto pino, chico? Vale Que crea un pico Aquí sí Dímelo Para no una fogota ¿El pico? ¿Para cuándo? Ya Que necesito madera O sea Déjame la repapifla Vale Por destruir una Una de estas Da 10 de madera Esta es que me ha repapifla Que me hago un pico, coño A ver Supongo que si vengo aquí Esto lo dejo aquí Esto hago así A ver Esto es un poco intuitivo Ya, eh Esto ya O sea Eso es mucho mejor, coño A ver Tiraría para allá Y Mola ¿Veis lo que os decía? Yo por ejemplo En el Ardeo Negras Para ir al centro Hacía así Bueno, contaba Lo que va siendo esta línea Vale La línea esta Que va Bueno, que estoy tapando Con la cabeza Así hasta descubrir Más o menos el centro Y luego Tiraba para afuera Y toda la mierda A ver Vale Recetas Lo típico Ah, vale Que tengo que Vale Siento A menos Optimizado Por lo pepino Que es mi móvil Sí Ya para otros Esto es ¡Anda! Sí A ver He dicho yo Que esto era de Forums Vale No, yo creo Yo quiero saber Donde tienes tú Los ajustes Porque todos Tenéis ajustes Todos los putos Juegos Tienen ajustes Sí Lo típico ¿Ves? Lo de las De las De las De las De las También Sí Es que tiene Tiene mucho Mucha similitud Pero mundo abierto Tío Y ahora Ah Más madera Joder Escucha Espero que se regenere aquí la madera O algo Ah, vale Escucha Que hay aquí dentro Nada Esto te lo da De gratis ¿No? Sí Te lo dan de gratis Bueno Ya sería mucho Ya si te acercas Si te quemas ya Fibra Vale Mochila Lo veo bien Sí A ver Armadura Cultivos Armas Y armadura Machetada Los bancos De trabajo Esto ya sería Sí Un pico De veneno A ver A esto Ya se le ve Que le falta Un montón De cosas Ya porque Si ya estamos Tirando Ya que Aquí ya tenemos Para fundir Tío Donde está Armaduras de metal Y esas cosas Ya como que Falta ya algo ¿No? Ah que esto Para ya salir Para afuera Y decir Venga Voy a por el mundo ¿No? A ver Tiene buena pinta Tiene buena pinta Sí Greenwood Quarry Hasta nivel 10 Por ne No Ahora sí Mucho mejor Vale Para izquierda Para izquierda Ya no hay nada Arriba Ya no hay nada Vamos Que es lo que hay aquí Ya no Vale Mira Settings High Very high Todo high Aquí no hay No hay Europa Hay Asia Y Estados Unidos Vamos Vamos Mira Espíritu Nada Sí Imagino Es que es un 0.1 Tío Es que es lo más Yo creo que Es el primer juego Con La versión más baja Que he jugado La 0.1 Es que es 0.1 Es que este juego Va Es que A comenzar seguro ¿Cuánto llevará esto? Yo creo que tenía ¿Cuántas? 12 12 16.000 Hostia Coño Yo creo que ponía 10 10 y algo acá Es que no lo ha Descargado Ni Tu madre Tío Eso sí Esto está Tardando un poco A ver Ese número va avanzando Pero bueno A ver A ver Qué Qué hace Claro Es que lo que digo Es que está empezando Tío Es que ¿Dónde vas? Claro O estarás En el de Asia O Estados Unidos Por favor En Estados Unidos Está más cerca Creo Cargando Pero bueno Está claro Hay que dejar El juego Que vaya cargando Y sus cosas Tío A ver Cargar Está cargando Es lo único A saber Cuánto pasaba Ciento y algo Megas Es que A ver ¿Por qué Estabas tardando Tanto? Vale A cuenta Estamos A cuenta Distancia Distancia Bleh ¿Por qué me señalas esto? Ah Vale Sí Lo típico que te dan No Vale A cuenta Distancia Estamos hablando Si yo estoy abajo Hasta arriba ¿Cuánto tardo? Lo ha costado Lo ha costado Un poquito Al niño Lo ha costado Tampoco no es mucho Como ni mucho Ni poco El mundo ha abierto No puedo cambiar Los ajustes Ahora ¿No? Por curiosidad No puedo ¿No? No Te jodes Si te apuntas Bueno Al menos se podría ver Cómo sería esto En Bueno Con más calidad Y todo eso A ver Supongo que Si tiro para lente Veré No vale Los pasos se ponen Rojos Lo de lasas Pon Estates Estats 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 No me suena Ni una mierda Lo de Estats Tío A ver Yo he visto Esta zona En imágenes Tío Wow Esta zona Es lo que sale En imágenes Equipo Hay que Entrar aquí Con el equipo De antirradiación Supongo Lo que Será Machetado Esta Ahí delante Entiendo Vamos a la derecha Tampoco Nota La derecha Subo Un poquito Más Ahí Hay que Tira Para allá Bueno El salto No Es para Tira Cohetes Ya he dicho Yo que esto Se podía lanzar Es que Si no No tiene sentido Si Se llega Se llega Bien A ver Lo típico En todos Sistos Ahora Yeah Todos Dios T College Pisi Pen intra Vale A ver, me tendría que hacer esto Pues claramente Vale, ya se lo he puesto Vale A ver, como digo, es intuitivo Si ya has jugado a estos juegos de De hacer cositas A ver, supongo Vale, es esto Y a ver Aquí Bueno, podría hacer Tiquear el Perú Ah, ahí Bueno, si sabéis lo bueno Que es que sale Aquí arriba En el mapa ¿Dónde están las estas? ¡Hombre! Joder A ver, la caja esta Que está amarillo Ah, no sé Sí, que me vaya Fuera el mapa Ya, ya, ya Estás tú bueno Que no salgo de aquí Que me maten, chaval Que te jodan Seguro no te ando ¡Ostio en jabalí! ¡Ostio en zombie! Un monstruo mutante De umbrela Aquí yo creo que Ataca todo lo que puedes Y ya está 25, 95, 20 Matemática pura, niño Te diviertes Viendo como juego Y aprendes Matemáticas, ¿sabes? No Oye Ahí está Este amarillo Tiene que ser lo mejor No es que esté amarillo Sino que, claro No, ahora desapareció ¿Ves? Es amarillo Pero claro Será porque no No está mirado Ni nada Sí Desaparece Vale Pues Voy a Me piro Me piro Sí, nada Tiro del resto Y ya está A ver Impresiones No le veo mal En cuanto salga Me apareo bajo las texturas Y eso No le veo mal Le faltan cosas Claramente que le faltan cosas Vamos Ya hay fundición Ya tiene que tirar Por algo metálico Ya armas Pero bueno Os vuelvo a repetir 0.1 Si es que está empezando el juego Tío Madre mía Es que está empezando el juego Es que no lo puedo decir No puedo decir otra cosa Es que es verdad Es que está empezando el juego Si es que es una 0.1 No, no No entres Bueno Vale chavales Si no A ver He vuelto a seguir el mapa Y ya pone los gráficos En medio He visto Lo 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 de los servidores Lo he vuelto a ver Vale Y Si Estoy en Europa Si 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 Escuchad Que haga esto Hay un A ver Guardar Guardaría esto Pero claro Como es prácticamente El mismo espacio Que mi inventario Como que le dan por culo Lo único que me voy a llevar Esto aquí Hacer así Y Metarle algo de madrid Mira 5 Vale Que se vaya haciendo eso A ver A ver Ahora como Ah vale Aquí 5 8 8 8 8 5 De fibra Eso serán escaleras Vale 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 Supongo Supongo No se A ver Vale Se me está ocurriendo Una cosa Con una estructura Esta Vale Pero bueno Raincarcer Como que raincarcer Que me estás contando Unas flechas Unas flechas Pues como no sea Pues como no sea Voy a probar Tampoco no ¿Qué ha pasado ¿Qué ha pasado? ¿Qué haces? ¿Por qué te sales? ¿A qué votos le he dado? ¿A qué votos le he dado? Ya estoy No sé No sé Tío A ver Más o menos Sí ¿Dónde está esto? Está en el centro Claramente Qué bueno Qué pasa Tío Vale No soy yo Es el juego Pero vamos Está claro Que no No es lo que estoy haciendo Pero bueno Más o menos Lo he dejado ahí Pucha que no lo entiendo ¿Qué coño es raincatcher? Tío Haremos no que debo La puta palabra Tío Sí A ver Supongo que luego de aquí Se sacará el metal Y eso Pero vas a ver No No lo entiendo yo Ahora tío Construye Raincatcher Tío ¿Qué es raincatcher? Es que no caigo Tío Construye raincatcher Raincatcher ¡Eaah! Vale Esto Vale 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 Necesito fibra Más fibra Y una esta de madera Joder Vale Coño No caía yo En la palabra A ver Qué trabajo Sí Pero ahora mismo Como para encontrar yo Creo que me tendría que ser Ahí está No Eso no Eso es piedra Sí Es una de las fibra Tío Pero Ahora mismo No la distingo No la distingo bien No es eso No No la distingo bien La stone Me ha hecho Lo de las fibras No la distingo bien No Sale lo de la piedra Tío Escucha Es verdad Que esto tira para acá Vale ¿Tú qué dices? Joder Bueno Pero más o menos Pues no está Nada mal El macho Las estas Se acaban por aquí Además yo creo que Fibra he dejado aquí A que guarda Creo Tanto que he dejado Necesita 10 Hostias Pues no tengo Pues nada Chavales No voy a dejar aquí Nada No tengo Esto le amo Pues nada Lo voy a dejar Por aquí Porque no No puedo seguir No tengo Metales suficientes La fibra aquí No la encuentro Así que bueno Voy a hacer una cosa rápida A ver si puedo Ya está ¿Ya? ¿No me echas de la partida? No No Yo que sé Esto lo voy a hacer No Fuera Fuera Ya está Ya está Ya está El centro ya lo tengo Más o menos Así que bueno Aquí lo voy dejando Porque fibra No encuentro No sé si me lo habré pasado O me da para cogerlo No sé A ver Siempre Me pienso que es esto Pero no Esto no es ¿Y esto? ¿Y esto? No Y es que no No la veo No Esto es Madera Que irá creciendo O algo así No Es que tampoco No sale nada Cuando me acerco A estas cosas De aquí Nada Se pillan ahora afuera O en uno de esos cofres Uy Nada Madera del suelo Nada Esto es fuera Esto es fuera Ya a ver Te lo digo yo No vamos Yo creo que Mira Nada Que esto es Este video de afuera Bueno chavales Espero que os haya gustado Esto es Tomorrow Un juego que me he encontrado Y Cocha no está mal La verdad Si queréis más Puedes ponerlo en los comentarios Y un me gustilla Y nos vemos Y nos vemos Y nos vemos Gracias.